Sigue el humo, segundo día consecutivo de humo, no se puede salir mucho Así están las calles, ahora es más humo, ayer estaba rojo, hoy ya no hay lumbre, ya está apagando pero el humo sigue Vamos a ver Sigue el humo, toda la gente tiene que estar en sus casas Este es el segundo día consecutivo de humo que hay aquí en Woodburn Sigue el humo, toda la gente está en sus casas, adentro casi no sale nadie Y en sus roca Y en sus roca ¿Qué es eso? Gracias por ver el video 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 Así está el humo aquí en Goodburn Mucha gente no trabajo, nomás andan yendo a la tienda Casi todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rumo aquí vamos por el 214 Rumo al 5 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 Así se pone cuando hay niebla En el tiempo de invierno Ahora es humo No es niebla Es humo 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 Es humo